Alicia en el País de las Maravillas El Conejo del Sombrero Alice im Wunderland In ihrer Welt aus Träumen und Ironie Das war Alice, Alice im Wunderland Alice, Alice im Wunderland Alice mit ihrer Fantasie Alice im Wunderland Alicia, ¿no me oyes? Te estoy llamando Sí, mamá, te oigo, ¿qué quieres? No grites tanto cuando hay gente delante Además no se dice quieres si no deseas Y yo deseo que no te alejes tanto del coche La señora Spiceham y yo vamos a acercarnos a comprar pimienta Sí, está bien Y no te gastes mucha pasta en pimienta Me gustaría saber dónde ha aprendido la niña ese lenguaje En casa no lo oye Supongo que en el colegio los jóvenes hablan así entre ellos, señora Además opino que tiene razón Estos sacapastas piden realmente demasiado por la pimienta Sacapastas Las demas noches ¡Qué bonito! ¿Puedo echar un vistazo? Naturalmente. Ahí no puedes romper nada. Es el baúl de un mago. Un sombrero de copa. ¡Ah! ¡Guapita, que me haces cosquillas! ¿Quieres comprar el sombrero, Alicia? ¿Yo? ¿Cuánto vale? Dime, ¿cuánto dinero tienes? Diez peniques. Eso basta, podemos cerrar el trato. Tome, aquí tiene. ¿Y qué te diviertas con el sombrero? ¿Cree usted que le gustarán las danahorias para comer? ¿El sombrero? Está bien, gracias. Lo averiguaré yo misma. Tengo la sensación de que hemos olvidado comprar algo. Esté tranquila, señora. Hemos comprado todo. Mira que haber pagado cinco libras por una bolsita de pimienta, no puedo contárselo a mi marido. Me tomará por una loca y una derrochadora. Le gustan las comidas con mucha pimienta. Nunca le parecen lo bastante picantes. Sí, pero desgraciadamente no es sano. Me gustaría saber qué estará haciendo Alicia tanto tiempo. Siempre hay que esperarla. Mirad lo que me he comprado. ¡Ay, Dios mío! ¡Quítate enseguida ese sucio sombrero! El sombrero no está sucio. Lo he mirado muy bien. Lo dudo. Sabes perfectamente que uno puede coger cualquier enfermedad por peorragio, Alicia. Además, no entiendo para qué necesitas ese viejo sombrero. Ya llevas uno muy bonito. Sí, pero este es distinto. Puede hacer cosas que el mío no hace. Ese te sienta muy bien. Pero primero hay que limpiarlo. Quítatelo, Alicia. No puedo soportarlo. Si pienso en el contagio, me desmayo. Sé que estas cosas gustan a los niños, pero por favor, quítatelo. Sí, mamá, pero... Las niñas bien educadas no dicen siempre pero. En esta calle cada vez hay más baches. No, no son los baches de la calle. Es el sombrero que da botes. Pero si lo sujeto bien con las dos manos, no escapará a saltar. ¿Qué dices, que el sombrero da botes? Sí. ¿Esta niña tiene una fantasía? Supongo que el conejito tiene la culpa. Hija mía, sé que te gusta inventar fantasías, pero no me gusta que exageres. Ay, señora, no sea tan dura con su hija. Alicia es encantadora. Alegrese de que siga creyendo los cuentos de hadas, pero desgraciadamente esto pasará solo. Bueno, Alicia, ¿qué está haciendo el conejo? Permitiéndole todo, estamos mimando demasiado a Alicia. Ya no queda mucho tiempo y lo de mimarla terminará cuando se convierta en una mujer. Alicia, entra enseguida en casa, por favor. Y como has tocado ese sombrero, quiero que te laves las manos. Naturalmente, lo haré con mucho gusto, mamá. Pero créeme, el sombrero no está guarro en absoluto. Alicia, en primer lugar se dice sucio. Y no guarro, y en segundo, una jovencita no desciende del coche de un salto. Sí, ya lo sé, pero tengo prisa. Además, no me ha visto nadie. Ay, Dios mío, ojalá tuviera Alicia algo de su hermana Celia. Buenas tardes, papá. ¿Qué hay? Si mamá te hubiera oído, te diría que no se contesta qué hay, sino buenas tardes. Cierto. Así que ten cuidado, ya viene. Mira, Celia, he encontrado una cosa maravillosa en una tienda. Si quieres, te la enseño. Más tarde, Alicia. Ahora no tengo tiempo para tus historias. Este libro es demasiado interesante. No quiero interrumpirlo. Un libro sin dibujos no puede ser interesante. Claro que sí, Alicia. Ya puedes salir. Estamos en mi cuarto. Aquí estamos seguros. No nos molestará nadie. ¡Hola! ¿Realmente puedes hablar? Claro que sí, ¿por qué no? Me llamo Benny, pero solo para los amigos, para los demás. Benny, Benny. Yo me llamo Alicia. Nunca hubiera creído que los conejos pudiesen hablar. ¿Y por qué creías que los conejos precisamente no podíamos hablar? Sí, incluso las flores y los pájaros lo hacen. ¿Flores y pájaros? Eso no es cierto. No pueden hablar. En todo caso, no les he oído nunca hablar. ¿Por qué no te esforzaste? Eres como todas las personas. ¿Qué quieres decir? ¿Puedes guardar un secreto? Lo juro. Solo las personas con imaginación me pueden oír, pero la mayoría de las personas no tienen imaginación. Así que no le cuentes a nadie que hablo porque creerán que estás loca. Yo tengo imaginación. Mi madre me dice que tengo demasiada imaginación. Te presento a mi peluche. Y a este le llamo gordito. Este me gusta. Es muy práctico poder mirar hacia arriba y hacia abajo. Y esta es ya mi muñeca. ¿Su pelo es de verdad? Mucho gusto. Esta es nuestra gata, Dina. ¡Está vivo! ¡Dina! ¡Dina! ¡Deja inmediatamente de perseguir a este conejito! ¡Dina! ¡Dina! ¡Ven aquí, Benny Bunny! ¡Ven! Pero, ¿qué te pasa a ti? Nunca te había visto así. Sal de ahí, Benny Bunny. No tienes por qué asustarte. Dina es una gata muy cariñosa. Vamos, Benny, ven. Alicia, hija, te estamos esperando. El partido de croquete ha empezado hace tiempo. Dios mío, ¿qué estás buscando debajo de la cama? Quizá haya perdido una de sus estrafalarias ideas. Busco a Benny Bunny. Dina la asustó y se metió debajo de la cama. ¿Y se puede saber quién es Benny Bunny? ¿Has traído otra vez algún animal? No he traído ningún animal. Benny Bunny es algo muy especial. Alicia, no seas niña. Ven al jardín y saluda las visitas. Sí, mamá, pero tengo que encontrar a Benny. Ese Benny Bunny, sea quien sea, no me importa en absoluto. Ven ahora mismo. Te lo dije, tendrá otro animal. No seas tan remilgada. Hija, ¿cuántas veces te repetiré que no todo el mundo quiere tanto a los animales como tú? Y si a tu hermana le dan miedo, respeto. Te lo cuento en el futuro. Ojalá Celia no actuase siempre como si fuera mi segunda madre. Dina, es exactamente lo que estás buscando, ni se te ocurra. Dina, cuando veas a Benny Bunny, pórtate bien con él. Dina, cuando veas a Benny Bunny, pórtate bien con él. Quédate el gorro en casa. Este gorro se quedará en mi cabeza. Los gorros están hechos para las cabezas y no para los armarios. Alicia, ¿qué te pasa? ¿Estás soñando? Creí que te gustaba asistir a los partidos de croquetbol. Y si me muerdo, yo también te morderé. ¡Uy, perdón! Si ni arañas vas a ver lo que te espero. ¿Y qué me espera? ¡Acércate! ¡Sal de ahí, miedoso! Uy, por mí puedes esperar hasta que te aburras. Yo me quedo aquí arriba. Buen golpe, excelente. Podría haber sido mío. No ha sido gran cosa desde esta distancia. Incluso un novato lo conseguiría. El golpe ha sido muy bueno, John. Lo que ocurre es que no era su turno. Perdón, naturalmente. No pretendía colarme. Ahora les demostraré cómo juega mi generación. No es en esa dirección. Mi abuela está aquí. ¿Qué entenderán los franceses de cómo juegan los ingleses? Así que guarde silencio. ¡Mi espalda! ¿Una herida de guerra? ¡Qué bobada! Una herida de guerra. Me caí del caballo en un partido de polo. Lady Ross, le dije. Tenga usted cuidado para que, dado que tenemos la misma modista, no nos ocurra que nos convirtieran en los vestidos. Y no lo olvides, una muchacha educada debe hacer una reverencia. Es mi hija menor, Alicia. Muy mona. Es una niña guapa y amable que nos proporciona muchas alegrinas. ¡Alicia! ¡Alicia, encantada de conocerte! Ya nos han presentado a tu inteligente y educada hermana Celia. Entonces la inteligente y educada Celia que haga la reverencia por mí, mi pierna derecha me duele y no puedo casi andar. Cuando te sorprendí ayer robando peras, podías correr de maravilla. Este es el libro del que le hablé, señora. Está bien que leas. Aumenta tu cultura. Sí, lo sé. Por eso leo tanto. ¡Oh, qué niñas tan encantadoras! ¡Ah, ha llegado Lady Ross! No la he visto venir. Buenas tardes. Nos alegra que haya atendido nuestra invitación. Oye, mamá, ¿has visto si nuestro reloj sigue funcionando? ¿Por qué quieres saberlo precisamente ahora? Como dijiste el otro día, que Lady Ross es tan fea que cuando pasaba a ella se paraban hasta los relojes. ¿Qué ha dicho? Mis oídos ya no están muy bien, como sabéis. La niña me ha indicado que es la hora de servir el té. Eso no es cierto, mamá. Alicia ha dicho algo muy distinto. Hablaremos más tarde de lo que ha dicho Alicia. Y ahora, hija, sois las dos encantadoras y os adoro a las dos. Y iros a saludar al abuelo. ¿Por qué se ha enfadado? ¡Benny Bunny! ¡Oh! A mi padre no le gusta que se caben huecos en sus tomateros. ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? ¡Dina! ¡Dina! ¡Deja en paz a Benny Bunny! Si él te está demasiado cargado, le extraeré un poco de agua. Sí, gracias, querida. ¡Ay, ay, ay, ay! Siéntate a mi lado y cuéntame algo. ¿Que le cuente qué? Llámenme si desean algo más. Gracias. ¿Alicia? Sí. ¿Has saludado ya al abuelo como te mandé? No, aún no. Ahora mismo lo haré. Por favor, hija. Se alegrará mucho de verte. ¡Oh! Igual que una sesión de espiritismo. Sí, la mesa se mueve igual. No lo comprendo. Alicia, ¿qué era esa cosa blanca? Creo que era Benny Bunny. ¿Y quién es Benny Bunny, si es que puedo saberlo? El conejito del sombrero. Estaba adentro. Es muy bonito. ¿Puedo quedármelo? ¡Déjame! ¡Déjame, déjame! Corre y atrápalo. Luego ya veremos. Bien. Gracias, mamá. ¡Benny Bunny! ¡Dina! Si no dejas inmediatamente en paz a Benny Bunny, te arrepentirás. ¡Dina! ¡Dina! ¡No oyes lo que estoy diciendo! ¡Dina! Ven aquí. ¿Tienes miedo? Temes a un conejo tan pequeño. Es un conejo. Un conejo grande y blanco. Creo que estoy soñando. ¡Qué reunión más fina hay en vuestra casa! Primero mi reloj se detiene. Y ahora vuelve a marchar y las manillas corren como locas. Siempre es así. Cuando hay reuniones de té, el tiempo pasa rápido. ¡Ay! Si el tiempo pasa tan rápidamente, llegaré tarde. ¡Ay, qué lástima! Si se enterara la reina de corazones, me costará la cabeza. ¡Por favor, quédese un momento! ¡Quiero preguntarle algo! ¡Por qué no se detiene! ¡Por qué me persigues! ¡Quieres preguntarle si aviso a Benny Bunny en algún sitio! ¿Te conoces a Benny Bunny? ¿Por qué no lo has dicho? ¿Pero cuándo? ¿Sabe dónde está? No, no tengo ni la más remota idea. ¡Adiós! ¡Por favor, espere! ¡No, no puedo entretenerme! ¡Llego tarde! ¡Oh! ¡Por favor, espere! ¡Oh! ¡Benny Bunny! ¿Dónde has estado? He estado huyendo de tu tonta gata. ¡Uy! ¡Vengo muerto! ¡Oh! Benny, no vas a creerme. ¿Sabes lo que acaba de desaparecer por allí dentro? ¡Me lo figuro! ¡Un conejo grande y blanco y muy nervioso! ¿Sí? ¡Sí! ¡Incluso puedo decirte quién es! ¡Es mi tío favorito! ¡Vive allí abajo! Trabaja para la Reina de Corazones y debe decirle todos los días la hora, pero hasta el momento no lo ha conseguido nunca. ¿Cómo? O bien su reloj ha adelantado o va atrasado o simplemente lo ha perdido. ¡No me crees! ¡Te llevaré a un país! ¿Cómo se llama ese país? ¡El país de las maravillas! ¡Sí! Espera un poco. ¿Qué es el país de las maravillas? ¡Ya lo verás! ¡No tengas miedo! ¡Ah! ¡Está usted ahí! ¡Buenas, Tito! ¡No tengo tiempo para ocuparme de ti ahora! ¡Uy! ¡Eso no es nada nuevo! ¡Hemos aterrizado felizmente! ¡Tómate bien, Potito! ¡Llegas tarde de todas formas! ¡Siempre llega tarde! ¡Siempre va corriendo! ¡Vamos a perder de vista a mi tío! ¡Ahora no tenemos tiempo! ¡Vení, Manny! ¡No me dejes sola! ¡Ahora no tenemos! ¡Corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Majestad, os presento a vuestro pueblo! ¡Gracias! ¡El sombrerero y el ratón dormilón, dignidad! ¡La duquesa, Caragüevo! la oruga azul, la morsa y la tortuga de sopa artificial y como honor extraordinario dobo el rey Paul y la reina Paula, vuestro ejército de naipes que ya conocéis. ¡Por desgracia! ¡Alicia! 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 ¡Jamás lo había oído! ¡Os prohíbo aclamar ese nombre! ¡Majestada! ¡Ahí está quien aclaman a Alicia! ¡Alicia! ¡No me digas que mi tonto pueblo es a ti! ¡A quien está aclamando! ¡Alicia es un nombre bonito! ¡Yo pienso! ¡Detenedla! ¡Tiene un nombre que no he oído en la vida! ¡No consiento que alguien se llame Alicia en mi país! ¡No tengo la culpa! ¡No quiero ver a ese dragón! ¡Sois unas cobardas! ¿Por qué? ¡Tenéis miedo a ese dragón! ¡No os hace nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ajá! ¡Rápido! ¡Subamos a su espalda! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Qué divertido! Alicia, ya que eres tan imprudente como para bajar siempre deslizándote por la barandilla, al menos hazme el favor de no saltar. El dragón tiene la culpa, él me lanzó. Tú y tus historias. Los dragones no existen, estaba soñando de nuevo. Confiésalo. No, Celia, no estaba soñando. He estado en el País de las Maravillas. ¿Dónde está Benny Bunny? ¿Benny Bunny? ¡Benny! Celia, te diré una cosa. Ahora que tenemos a Benny Bunny en casa, ya no nos aburriremos nunca. A los padres de la pequeña Alicia no siempre le resulta fácil entender a su hija. Porque ¿cómo pueden saber que dice la verdad cuando afirma que las flores hablan, que un conejo grande y blanco cruza el jardín y que su conejito Benny le relata muchas y bonitas historias sobre el País de las Maravillas? La próxima vez os contaremos una de estas historias de... Alicia en el País de las Maravillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!